Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Vamos ahora, y le agradezco muchísimo a un gran y querido amigo, Carlos Morales, que esta tarde me permita platicar con él y que empiece explicando que lo que quiero saber es cómo está la salud de tu hijo, Carlos Alberto Morales Álvarez, que es candidato de Vapor Puebla o Vapor México por el Distrito Federal Nº 5 que tiene como cabecera San Martín Texmelucan. Y es que, bueno, estaba empezando la campaña y enfermó de COVID. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes, mi estimado Fernando Alberto Crisantos, un periodista con una trayectoria como tú. Gracias. Pues mira, gracias a Dios, Carlos Alberto, está saliendo de esta pandemia, de este COVID. Afortunadamente, su cuerpo ha respondido y va bien, va bien. Yo espero en Dios que en unos días más ya se esté dando de alta y esté terminando su campaña tierra a tierra. Oye, cuéntanos, ¿no es la primera vez? Yo recuerdo que en el año 2000, en un distrito de la ciudad de Puebla, era un candidato del PAN que finalmente ganó, tuvo un infarto y no pudo hacer campaña. O sea, no es la primera vez que un candidato enferma y aún así su equipo, su partido, en este caso los partidos que van en coalición, hacen campaña. ¿Cómo están llevando a cabo la campaña, Carlos, allá en la región de, en el Distrito 5, que es San Martín Texmelucan? Fíjate que todos los candidatos de esta coalición, de manera muy madura y muy responsable, han estado apoyando también. La ciudadanía en sí está emocionada. La ciudadanía hoy quiere candidatos frescos, pero además candidatos de la región. Ya están cansados de candidatos externos, candidatos foráneos, candidatos de otros lugares que desafortunadamente no tienen ninguna identidad con la ciudadanía. Entonces, Carlos Alberto es una persona identificada, es una gente que ha estado recorriendo durante muchos años el distrito, de manera como, a veces como servidor público, a veces como ciudadano común y corriente, y conoce perfectamente la región, lo conoce la gente, pero independientemente de eso, fíjate que la ciudadanía está, y sobre todo el equipo de trabajo y de campaña de Carlos Alberto Morales, estaría mal decir la cantidad, pero son algunos miles, y quiero decirte que no han dejado un día de hacer campaña, al contrario, ayer precisamente que estuve con aproximadamente con 14, representantes de 14 grupos políticos y sociales de San Martín Tecnelucan. La verdad, fue muy emocionante, e incluso le inventaron porras ahí unas chicas. De verdad, la gente está convencida que Carlos Alberto Morales es la persona que tiene que representar al quinto distrito. ¿Cómo ves? Pues tú eres el que está midiendo la campaña, yo veo el tema de, sin duda como en todo hay competencia, él va por la coalición PAMPRI-PRD, va como candidato, ya fue presidente municipal de Huejotzingo, como dices fue funcionario público y conoce el distrito, y me imagino que debe estar ansioso por regresar a la campaña de tierra a Carlos Alberto Morales. Álvarez. Pues sí, fíjate que sí, no te creas, fíjate que se estresó mucho cuando le dio, porque precisamente sabía que tenía la responsabilidad de la campaña, se estresó mucho, incluso le afectó un poquito el riñón, pero tuvo una pequeña infección en el riñón, gracias a Dios ha ido saliendo, quiero decirte que se estresó más, porque a la familia de mi esposa en enero fallecieron cinco personas, cinco familiares, en algunos casos muy jóvenes de 40 años, en algún caso, y la verdad es que se sobreestresa, y estresa cualquiera, no nada más a Carlos. Claro, y a toda la familia, y en este caso a sus seguidores. ¿Nos puedes dar un par de temas, de propuestas concretas que tenga Carlos Alberto Morales Álvarez para llevar al Congreso por parte de la gente del distrito que tiene como cabecera San Martín? ¿Cómo se le llama agenda legislativa? Fíjate que precisamente él habla, por ejemplo, de la educación, él es, digo no porque, independientemente de que sea mi hijo, pero es una persona que le gusta estudiar, le gusta leer, él es abogado, egresado de la Avenida Universidad Autónoma de Puebla con titulación automática, con maestría en finanzas públicas, ¿verdad? Y es una persona que le ha gustado estudiar, y siempre ha estado, fue presidente municipal, ayudó mucho a los estudiantes con calificaciones de excelente, y que eran gente de muy escasos recursos, ayudó a muchos, en algunos casos, a poder continuar con sus estudios, además de ser, él fue deportista, es deportista, le gusta mucho el básquetbol, el fútbol, el sóccer, le gusta correr, le gusta la bicicleta de montaña, y construyó su primera unidad deportiva de Guajotzingo, que desafortunadamente hoy está abandonada, fíjate que dejó, dejó él, uno de sus, uno de sus proyectos es, fomentar también el deporte, para que la juventud, trate de no desubicarse, ¿no? Al contrario, yo creo que, la juventud necesita un apoyo, un apoyo, no nada más apoyo moral, sino apoyo de espacios públicos, para poder salir adelante, y en cuanto a la educación, él comenta que es importante, es importante crear becas, para todos aquellos estudiantes, que tengan deseos de seguir, condenar sus estudios superiores, para poder, para poder seguir adelante, le hace mucha falta esa gente al país. Muy bien, pues Carlos Morales, te agradezco muchísimo, que hayamos platicado, que nos dejes ver, que Carlos Alberto Morales Álvarez, que es el candidato a la Diputación Federal, de Vapor México, allá por el distrito número 5, pronto se va a recuperar, que desde la cama está trabajando, que desde la cama está trabajando, En el campo tiene un proyecto muy importante, y en las mujeres, otro proyecto muy importante, o sea, no nada más que los jóvenes, los estudiantes, el campo, incluso crear microempresas, crear proyectos y programas, para la microempresa, que es la que más trabajo le da a la nación. Pues Carlos, qué gusto saludarte, y afortunadamente, qué bueno que Carlos Alberto va adelante, y ya lo veremos en el día 6 de junio, en la elección. Señoramente Dios, esperemos que sí sea, la verdad que sí, la ciudadanía está muy, califica muy bien, califica muy bien. Oye, y bueno, me dijiste que ya no quieren externos, que es el caso del contendiente, que viene de la Ciudad de México. Te agradezco muchísimo, Carlos. Pues sí, así es, gente identificada con la región. Te agradezco mucho, mi Fernando Alberto José Santo, un fuerte abrazo a todos, a todos tus compañeros, que colaboran contigo, un abrazo a la ciudadanía y un fuerte abrazo de parte del candidato Carlos Alberto Morales Álvarez a toda la región de San Martín Tecnolucan y a todo el Estado de Puebla. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Suerte.